Música Cuando se va junto a ella yo no sé lo que sé decir Si ella quiere y se llora yo también le digo así Cuando se va junto a ella yo no sé lo que sé decir Si ella me dice llorar yo también le digo así Estaba tan requete linda y yo no la puedo olvidar Pero si ella no me quiere y se va lo voy a quedar Estaba tan requete linda y yo no la puedo olvidar Pero si ella no me quiere y se va lo voy a quedar Corré yo por los caminos de la montaña Me encontré una morenita como una zona corta Corriendo por los caminos de Ramón esa tera Me encontré una morenita como una zona corta Esa vaca requete linda y yo no la puedo olvidar Pero si ella no me quiere y se va lo voy a quedar Estaba tan requete linda y yo no la puedo olvidar Pero si ella no me quiere y se va lo voy a quedar Y sale Y sale Y sale compadre Se aplauso a la gente que esta zapateando Nos dejaron venir por el lado compadre Como cucarachas decado